De las sierras es orense, el salvador ha venido, en la zona del oriente, gracias a Dios ha nacido. Aunque no es de Sinaloa, como si lo hubiera sido, también mató a tres cobardes y le hicieron un corrido. El valor no es heredado, va creciendo como un niño, eso si ya te has parado en la raya del peligro. No lo juzgué, nombre malo, que el destino le ha marcado, su vida fue en un volado, que por fortuna ha ganado. De los espinos de Sori, fue donde el mundial se vino, hoy se encuentra en California, buscando un nuevo destino. Si quieren saber su nombre, ahorita mismo les digo, Luis le pusieron por nombre, Pineda por apellido.